Mirá, Shalina, acércate Cuántas veces dije que nunca te querría Pensaba en ti día y noche hasta que la luz se prendía Tenía esa sensación de que iba a perder el control Pero eso no pasaría si tú y yo no nos miramos Acércate y bésame Que esto es una obsesión, bebé Tenía que confesártelo Sentir tu piel es lo que quiero Acércate un poquitito, siente tú a mi piel depacito Que yo quiero contigo y no hay otro camino Esto es tentador, en el jacuzzi de esta habitación Los espejos reflejan la acción y la cama es puro vapor Esto es tentador, en el jacuzzi de esta habitación Los espejos reflejan la acción y la cama es puro vapor Acércate y bésame Que esto es una obsesión, bebé Tenía que confesártelo Sentir tu piel es lo que quiero Sentir tu piel es lo que quiero Eres la que calma mi abacero Baby, que sin ropa te deseo Tentador es tenerte de nuevo Tentador es tenerte de nuevo Una noche más entre sábanas Nada más Esa carita es maldad Yo te la quiero quitar Vente mami sígueme Que esta noche el ambiente se va a calentar Ponte el pantisito Versace De ese culo yo soy fanatic Tú estás clara que soy tu daddy Esta noche te haré mía Acércate y bésame Que esto es una obsesión, bebé Tenía que confesártelo Sentir tu piel es lo que quiero hoy Uh, ah, 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 ah What's up? Argentina Venezuela Tiene que vivir Sentir tu piel Sentir tu piel Sentir tu piel Sentir tu piel ¿Cómo es? ¿Qué? Como...? Estés ll asylum Nooooo ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? No En esta noche.. Estás alejando Te hacía ¿Qué? Esto es su madre